¿Qué es la clausura de la Universidad Popular durante todo este curso y manteniendo el espíritu del proyecto educativo que tenemos en Valdepeñas en general? En particular, la Universidad Popular es un proyecto de integración social, de formación, de cultura y lo que queremos es que haya una participación por parte de toda la comunidad de Valdepeñas. Han sido un total de 1.267 participantes los que ha habido en este curso durante el 2017-2018, 70 actividades que se han desarrollado durante el mismo curso y aparte de ese proyecto educativo y de todo lo que queremos desarrollar, también creamos puestos de trabajo, ya que han sido un total de 43 monitores y monitoras las que han participado para impartir esos diferentes talleres, charlas o cursos que hemos desarrollado en Valdepeñas a través de la Universidad Popular. La verdad es que bastante agradecido en este sentido por la participación de la comunidad de Valdepeñas y seguir animando en la mejora, porque les pasamos siempre una encuesta a final de cada curso, les pasamos una encuesta para ver qué podemos mejorar y qué podemos impartir diferentes cursos que se puedan impartir a través de la demanda que nos hacen los participantes en la Universidad Popular. ¡Gracias! 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 Este dolor He tocado al fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor real Que no juzga, que sueña, que sufre Y perdona la dolor de verdad Soy incondicional Un amor real Que no espera o cambio Que no quiero radio Un amor de verdad Soy incondicional Un amor real Que no juzga, que sueña, que sufre Y perdona la dolor de verdad Soy incondicional Un amor real Que no espera o cambio Aplausos Aplausos